El domingo 4 de octubre se llevó a cabo la final de fútbol femenil de los Juegos Deportivos Universitarios, a la que llegaron los dos mejores equipos, las venadas del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y las Diablitas de la Preparatoria II. Desde el inicio del encuentro, la falta de concentración de las preparatorianas provocó errores dentro del campo, fueras del lugar y algunos tiros desviados que fueron mermando su ánimo conforme el reloj avanzaba. Las venadas, por el contrario, mostraron gran determinación y contundencia, y desde el primer tiempo impusieron condiciones y reflejaron su dominio en el marcador con doblete de Fátima Cawic a los minutos 10 y 15. Así se escuchó el silbatazo del descanso y aunque la Prepa II intentó corregir la estrategia, el tiempo ya era un factor en contra. Al minuto 76, las Diablitas tuvieron la oportunidad de acercarse al marcador por la vía de la pena máxima, pero no pudieron concretarla y los últimos minutos transcurrieron sin mayor dificultad para el CCBA. De esta forma, con 2 por 0 en el marcador final, las venadas del CCBA consiguieron el título y se coronaron campeonas de fútbol en la edición 46 de los Juegos Deportivos Universitarios. Muchas felicidades.